Fue una gran oportunidad estar en la universidad. Como dije en mi discurso, tener una universidad pública cerca nos abrió las puertas y nos permitió graduarnos, estudiar, crecer, conocer un nuevo ámbito y abrirnos puertas en el mercado laboral. Fue muy importante para nosotros y tenemos profesores y la calidad de las personas que trabajan en UNIPE que siempre nos acompañaron. Tuvimos miles de adversidades, pero siempre tuvimos el acompañamiento, tanto de las autoridades como de los profesores, los no docentes y nosotras mismas como graduadas. Así que agradecidísima, muy agradecida y muy feliz por haber concretado la carrera.